Hola, muy buenos días a todos nuestros amigos y seguidores de LaTercera.com. Estamos en un nuevo ERETE en vivo hoy día en un formato de panel donde tenemos tres invitados, representantes y militantes de la democracia cristiana. Un partido que se preguntarán por qué están invitados ellos. Bueno, un partido que ha tenido bastante relevancia durante los últimos 30 años con dos presidentes de la República y militantes luego que tuvieron distintos cargos de gran importancia en ministerios durante los gobiernos de la concertación. Así que vamos a saludar ahora a nuestros invitados. Primero saludamos a Camila Avilés. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, muchas gracias por la invitación. También vamos a saludar por acá a Manuel Gallardo, quien es presidente de las Juventudes de la Democracia Cristiana también. ¿Cómo estás? Y nos saludamos además al exministro de Obras Públicas, Alberto Honduras. ¿Cómo estás? Bien, Alejandra, muchas gracias por la invitación y compartir con estos dos jóvenes, grandes líderes jóvenes de la democracia cristiana. Bueno, a todos ustedes también los dejamos invitados a que sigan esta transmisión en vivo y puedan hacer también sus preguntas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales para que nuestros invitados también puedan contestarles en pantalla. Creo que una primera pregunta podría ser, alguno de ustedes en lo personal y también si en alguna instancia de conversación dentro del partido, los tres son militantes activos, ¿se previó que una situación así podía suceder en nuestro país? ¿Había noción del nivel de descontento? ¿Qué sentía la ciudadanía, Camila? Mira, yo creo que esto es un acúmulo de cosas. Esto es un estallido social que permitió que miráramos a Chile de una manera distinta. Si tú me preguntas a nivel personal, a nivel político, si es que esto se esperaba, era muy probable que esto pasara en algún minuto, pero creo que, y ahí hay que hacer una autocrítica importante por parte de los partidos políticos, que no supimos responder tal vez a la altura de las necesidades reales de la gente. Mira, a mí me pasó que tuve una conversación hace muy poco atrás con una persona que me decía, una de las virtudes que destacaban en América Latina respecto de Chile era la estabilidad. Y yo me preguntaba cuál era y para quiénes era esta estabilidad. Entonces, el habernos cuestionado eso de manera tardía, haber escuchado al presidente de la República, haber dicho que vivíamos en un oasis en Latinoamérica, resulta que finalmente era un oasis, pero era un oasis para unos pocos. Y eso terminó pasándonos la cuenta, no solamente al gobierno, sino que también a todos nosotros. Y también creo que es importante que nosotros como partido político y de manera personal también veamos cómo podemos aportar este debate haciendo las justas autocríticas. Manuel. Mire, yo creo que, no, absolutamente no. Yo creo que esto, en los niveles que está, la verdad es que nadie en los partidos lo estaba mirando. Yo creo que los partidos tradicionales, fundamentalmente partidos como el nuestro, o partidos incluso los que han gobernado, desde la UDI hasta el Partido Comunista, que han sido parte de los gobiernos en los últimos 29 años, no pudieron prever esta tamaña crisis. Yo creo que hay niveles de responsabilidad distintas. Incluso por eso te dejo afuera al frente amplio. Ellos hoy día son parte del Congreso, pero no han sido nunca parte del gobierno. Como también creo que en la agudización del conflicto, este gobierno tiene mucha más responsabilidad porque es quien conduce al país. Pero no, yo creo que efectivamente los partidos estábamos en un ritmo absolutamente desconectado de la ciudadanía. No por nada, hoy día la gente dice, mira, no creemos en los políticos, no creemos en el Congreso, y una serie de cuestiones. Y uno lo veía desde adentro. Es casi como contradictorio biológicamente hoy día ser joven y militar en un partido tradicional. Pasa que uno se genera un esquema de sociedad, en el caso nuestro que creemos en el comunitarismo, decimos, mira, avancemos desde el espacio llamado democracia cristiana. Pero no, yo creo que ahí la respuesta tiene que ser súper honesta. Los políticos, quienes gobernaban el país, los partidos, en ningún caso. Yo creo que dijeron que el país podía llegar a pasar de ser un oasis, como decía Camila, a hoy día tener violación a los derechos humanos. Yo creo que eso en verdad nadie previó tal nivel de estallido social. Alberto. Coincido, la verdad que no vimos, no pudimos prever este nivel de estallido social. No obstante, sí trabajábamos respecto a las causas. Si uno mira los últimos 30 años, hemos construido un país con hartas luces, pero también con sombras. Lo digo porque también hay desarrollo en estos 30 años, desarrollo económico, superación de la pobreza, pero con una sombra permanente que es con una desigualdad que es irritante. Eso estaba claro. Sí, de hecho el gobierno de la nueva mayoría lo que enfrenta como eje es la desigualdad. La desigualdad en la política y se abre el parlamento y hoy día hay distintas fuerzas, es bastante variado. Desigualdad en educación, hoy día las demandas fundamentales no está la gratuidad en educación. ¿Por qué? Porque enfrentamos a ella. Desigualdad tributaria, hicimos una reforma tributaria para financiar ello, pero evidentemente estos procesos en cuatro años no es posible resolverlo del todo y la verdad que ahí tenemos una deuda como país y quienes hemos participado también una deuda en ello con distintos niveles de responsabilidad, que hay sectores políticos que sean opuestos a los cambios sociales, que más bien cada vez que hacían una reforma tributaria decían que no, que cada vez que llamaban a la gratuidad trataban de decir que no, pero tenemos alguna responsabilidad también, por cierto. Ahora la pregunta en todo caso es, ¿cómo este estallido social maya la condena sin ningún matiz a la violencia, tanto la violencia institucional como la violencia en las manifestaciones? ¿Cómo encauzamos esta crisis para que sea una oportunidad para Chile? Una oportunidad, un nuevo pacto social, una oportunidad de ponernos de acuerdo, de trabajar distinto, de construir un Chile distinto. En materia de los tributarios, cómo lo financiamos, desde cómo abordamos una demanda social, también en materia constitucional, yo creo que el desafío que tenemos es cómo lo construimos en una oportunidad. Perfecto. ¿Qué les parece este análisis que hace Alberto? Respecto a las autocríticas que tiene que hacer también la política tradicional. Yo creo que si uno hace la dicotomía oportunidad autocrítica, yo en primer lugar creo que efectivamente el país no es lo mismo que era hace 30 años, a mí eso no me cabe duda, yo por eso en parte milito en la democracia cristiana. Pero claro, metimos un montón de dolores debajo de la alfombra, al final fuimos escondiendo... Las sombras que llamo yo, claro. Las sombras, para mí es meter dolores debajo de la alfombra, efectivamente generamos acceso a la educación, pero probablemente nosotros estudiamos en cuatro colegios distintos, porque quizás tu papá podía pagar 50 lucas, el mío 20, el tuyo 70, el tuyo... Bueno, Alberto estudió en otra época, pero eso era desigual, finalmente. Sin respeto. No, 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 no. Esto de otra época. Otra época en el sentido que probablemente no estudiaste en la subvención, no existía cuando estaba en la básica. Pero metimos muchos dolores debajo de la alfombra. Y yo creo que en algún momento, porque si tú me preguntas si esto alguien lo previó, probablemente sí, pero ahí hubo una decisión política de decir, o levantamos la alfombra y nos hacemos cargo de esa desigualdad, vamos a seguir diciendo que somos los jaguares de Latinoamérica y que tenemos 24 mil dólares per cápita cuando más de la mitad de los chilenos no llegaba a las 350 lucas. Seguimos aparentando eso, nos hacemos cargo de los dolores. Yo ahí tengo una crítica a quienes gobernaron, a todos en verdad, porque dijeron mejor sigamos metiendo los dolores debajo de la alfombra, porque en verdad han pasado tantos años que la alfombra parece que es lo suficientemente pesada como para que el polvo no se levante. Y eso al final no sucedió. Pero respecto a la oportunidad, yo creo que la oportunidad no solamente tenemos una chance de reencontrarnos, de reencontrar a los partidos y que los partidos... Yo he escuchado a muchos políticos decir, esta es una nueva oportunidad para la política. Aquí la política está desprestigiada, pero si el rol que nos toca cumplir lo hacemos de manera buena, vamos a orden a prestigiarla. Yo estoy de acuerdo con eso, pero le quiero sumar otra cosa. Yo creo que los cambios tienen que doler. Y le tienen que doler a quienes han gobernado. Veo una reforma tributaria, un preacuerdo que se aprobó ayer en el Senado, en donde los más ricos durmieron absolutamente tranquilos anoche. Los súper ricos de Chile. Y veo reformas políticas, por ejemplo, se está discutiendo la dieta parlamentaria, en buena hora. ¿Mejora la desigualdad? No es nada, pero quienes van a tomar las decisiones yo creo que tienen que pasar por cierta prueba de blancura. Pero veo una reforma respecto al límite a la reelección en donde dicen, sí, vamos a tener límite a la reelección. Y resulta que no es acumulativo y tenemos parlamentarios incluso en nuestro partido que llevan 6, 7, 8 periodos en el parlamento. Entonces no le veamos la cara a la gente. Si vamos a hacer reformas políticas y la gente dice, mira, se limitaron la reelección. Sí, pero en verdad, señora, empieza a correr a partir de 8 años más. Yo creo que, bueno, las cosas, aquí hay gente que le tiene que doler un poquito más. La reforma tributaria de ayer no le duele, por ejemplo, a Sebastián Piñera Echeñique como contribuyente. Camila, y ahí, por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad también que tiene la bancada de parlamentarios que durante todos estos años ha tenido la democracia cristiana con distintos niveles de representación en el Congreso respecto a dar respuestas a las demandas de la ciudadanía? Porque finalmente lo que uno ve, el ejercicio de los partidos, lo ve en el parlamento. Mira, de eso varias cosas y me gustaría complementar lo que dijo Alberto, lo que dijo Manuel ahora, y que se relaciona mucho con lo que tú me estás preguntando. Hoy tenemos un desafío porque a nosotros nos gusta decir que son oportunidades y nos gusta también marginar a los políticos de la sociedad. Los miramos desde una esfera muy distinta a la que juzgamos al resto de la ciudadanía, ¿cierto? Eso tiene diferentes causas, pero creo que entendamos que todos hacemos política. O sea, la gente que está en la calle también está haciendo política de una u otra forma. Por supuesto que no se justifica bajo ninguna circunstancia la violencia, pero sí tenemos distintas perspectivas de las cosas y podemos ir aportando para cambiarlas. Esta frase del Chile que cambió, del Chile nuevo, de hace tres semanas a hoy, es efectivamente cierto. Entonces, y respecto al tema de los parlamentarios, ¿cómo lo podemos hacer? Haciendo las cosas total y completamente distintas. Tiene razón Manuel en lo que dice, nos tiene que doler, pero además, aparte de doler, tiene que haber una construcción que nos permita de verdad cambiar una estructura que a la gente no le está acomodando. Si nosotros pensamos en los índices de desigualdad que tenemos en Chile, son extremos. Y son tan extremos que cuando pensamos en una reforma tributaria, que cuando pensamos en una reforma a las pensiones, que cuando pensamos en una reforma estructural de verdad, al tema de las AFP, etc., estamos llegando a conclusiones que terminan en leyes cortas. Cuando lo trabajamos a ese nivel y no hacemos o no pensamos en hacer un trabajo bien hecho, difícilmente la ciudadanía va a decir, ¿sabes qué? Esto es de verdad a mí lo que me sirve. O sea, hoy hacemos cambios estructurales en serio y que tengan un trabajo real de fondo, una reforma tributaria que de verdad logre hacer una buena recaudación. Piensa que la reforma que se está pensando hoy y que se negoció el día de ayer con Jorge Pizarro, que no es militante del Partido Democrático Cristiano, por si acaso, recauda o estima recaudar 2.000 millones de dólares. Si pensamos en la reforma tributaria que tenemos a la actualidad, en el primer año que se implementó en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, recaudó el 1,6% del PIB. Y eso corresponde más o menos a 5.000 millones de dólares. Entonces, si vamos a apuntar a un verdadero cambio que responda a las necesidades de la gente, tenemos que tener al menos un piso que nos permita actuar de manera diferente. Antes de seguir también, quiero leer algunos comentarios porque creo que tenemos que ser honestos también en lo que la gente nos está transmitiendo en el programa. Y son bastantes críticos con el partido. Démosle. Por ejemplo, la ADC es un camaleón, está donde calienta el sol, que son cosas que uno lee generalmente en redes sociales. Entregan recetas pero no dan soluciones. ¿Por qué creen, Alberto, también que se ha generado esta visión de la sociedad respecto al partido? Bueno, primero creo que por falla nuestra. Cuando tenemos visiones tan distintas al interior que no se procesan para tener una sola visión común, la verdad, y se expresan de dos formas distintas. Y en la Cámara de Diputados se aprueba la reintegración, por ejemplo. Yo no estuve de acuerdo con eso. Con algunos diputados en contra, en todo caso, pero se aprueba la reintegración. Y después en el Senado se aprueba una cosa distinta. Aquí hay dos visiones que es natural que existan en los partidos, pero se procesan. Y aquí no hemos sido capaces, y hablo en primera persona plural, sin echarle la culpa a nadie, pero no hemos sido capaces de procesar ello. Y yo creo, entonces, cuando nos escriben eso, la verdad que es lo que expresamos. Es lo que expresamos hacia afuera. Y más bien, en vez de negarlo, tenemos que recogerlo para mejorarlo, ¿no? Y para no tener esa posición. Yo creo que... Y esto se nos ve en distintas áreas, ¿no? Es normal que haya diferencias en cualquier grupo, en una familia hay diferencias. Pero si tiene una posición hacia afuera común, bueno, la verdad que no pasaría eso, que nos vean una vez en un lado, otra vez en otro. Nosotros somos un partido de oposición, mi convicción, somos un partido de oposición, y somos un partido de centro-izquierda. Y así como hay que marcar identidad, porque representamos... Somos distintos los distintos partidos de oposición, en general creo que tenemos que trabajar en conjunto con la oposición para... Ya no es el momento de hoy día, hoy día la orden del día, la prioridad es en causar la crisis, pero en dos años más el ideal es que los distintos conglomerados puedan ofrecerle alternativas al país y ofrecerle alternativas al país no se hace solo, sino que se hace con el resto de la oposición. Para ello había que trabajar en conjunto desde el principio con el resto de la oposición. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que la crítica es efectiva, tenemos que hacernos cargo y la manera de hacernos cargo es procesar de mejor forma nuestras diferencias internas, que son legítimas, pero cuando se expresan con dos caras distintas, la verdad que tiene un problema. Y también le aprovecho de preguntar, porque otra de las demandas que se han posicionado con mucha fuerza es el Nomastac. Usted fue Ministro de Obras Públicas y vemos que también se le ha dado respuesta bastante rápido respecto a otras demandas hoy día desde el Gobierno también. ¿Se previó también este malestar que había respecto a ese tema? Mira, nosotros enfrentamos esa demanda y ese problema y lo tomamos de la siguiente forma. En los contratos nuevos de concesiones corregimos este problema que hay en algunos. Primero que había un aumento por sobre el IPC, pero el más grave de los problemas que hay en muchos de los contratos de concesiones es que al ser a plazos fijos, los aumentos de demanda son ganancia neta para el concesionario. Los contratos nuevos que impulsamos son a plazo variable. Si la demanda es más alta, se acorta el plazo. Que es más justo, ¿no? Es más justo. El problema de los contratos anteriores es que si el Estado de Chile es un Estado serio, los contratos tienen que cumplirse. Entonces, esa fue la dificultad más estructural. Ahora, pensando para adelante en esa demanda Nomastac, aquí hay un pacto social nuevo a construir. Hay países desarrollados que no tienen sistema de concesiones para financiar la infraestructura, pero tienen carga tributaria y más del 40%. Entonces, si eso no es posible, como yo creo que no es posible hoy día, creo que no es posible aspirar a un sistema de financiamiento de la infraestructura que no tenga asociado un peaje o un TAC. Ahora, ¿cuáles son los montos? Se puede discutir en los siguientes contratos hacia adelante, pero creo que eso ha sido el marco con que hemos enfrentado esa situación como país. Donde además, en este tipo de políticas, es bueno que haya políticas de largo plazo. No puede ser política que tome un gobierno cuatro años y después otro, sino que son políticas de largo plazo, en materia de infraestructura, en materia de educación, en materia... Hay un conjunto de materias que una vez que se toma la política, se sostienen en el largo plazo. Y yo creo que eso estamos trabajando. Respecto también, preguntarle a las responsabilidades de lo que hablábamos de aquellos militantes de la ADC que estuvieron en cargo relevantes. Tenemos, por ejemplo, al expresidente Eduardo Frei. Nosotros subimos hace un tiempo, se subió por la prensa, estaba pasando por un momento familiar bastante difícil, pero ¿esperarían ustedes también, como una generación joven, de que él apareciera hoy día en el debate público? Entregando su visión de lo que está pasando, haciendo una autocrítica también respecto a este estallido social. Yo creo que todos tienen que hacerlo. De verdad te lo digo. Mira, yo tengo 34 años, lo comentábamos antes de entrar a la entrevista, y creo que todos hemos tenido que asumir distintos tipos de responsabilidades. Yo fui dirigente estudiantil, al igual que Manuel, en distintas épocas. Lo mismo pasa con Alberto. Y creo que todos somos un tanto responsables en cómo hemos llegado hasta acá. Tanto de lo bueno, como también de lo malo. O sea, yo te podría decir varias cosas que podemos rescatar de los gobiernos, de la ex-concertación, nueva mayoría. Y creo que es el momento, quizás, de que ya hoy respondamos todos a la altura de las circunstancias. No solo el presidente Eduardo Freire, acá tenemos una cantidad importante de gobiernos del retorno a la democracia, digamos, de los últimos 30 años, que tienen que salir a ser un mea culpa, que tienen distintas responsabilidades respecto de distintos temas. Y creo que ese trabajo se debe ver reflejado en la práctica con cambios que sean sustanciales para responder a lo que se necesita el día de hoy. Creo que todos lo deberían hacer. Mira, yo no quiero sonar brutal, quiero que se entienda la idea de lo que quiero decir. Tú preguntaste por dar su opinión. Yo creo que cualquier persona que sienta que puede hacer un aporte para salir de esto, debe hacerlo, públicamente, ojalá. Y soy un convencido que también, de que esto requiere un gran acuerdo. Y para mí el acuerdo es más allá de la UDI, al frente amplio. Tiene que haber una patita con el movimiento social, con la mesa de unidad social que hoy día existe, con los actores que están movilizados. O sea, los primeros en decir que la reforma tributaria preacordada ayer era mala fueron los trabajadores del servicio de impuestos internos. Digo, esto no solamente, yo creo que la foto de los políticos poniéndose de acuerdo, levantando las manos, es parte del problema también. Tienen que estar los políticos, pero tiene que estar también otra gente. Y ahí, pues te digo, no quiero sonar brutal, se está discutiendo, por ejemplo, hoy día la deuda del CAE, nuestro partido ha propuesto evaluar la condonación de la deuda del CAE. Y RN hizo lo mismo, RN, imagínate. Y el frente amplio lo hizo en su programa de gobierno. Entonces yo te voy a ser honesto, creo que todo el mundo tiene que ser parte de acuerdo, pero también la gente asocia a rostros ciertos errores. O sea, porque ese fue el ministro Andrés Chatwick, que en parte se tendría que haber ido el 16 de noviembre del año pasado por el caso Catrianca, pero bueno, se termina yendo ahora por los errores y errores cometidos en seguridad pública. Se termina yendo la ministra a vocer el gobierno, que fue una mala vocer el gobierno. Yo no sé si en el gran acuerdo nacional para condonar el CAE probablemente haya que convocar necesariamente a la foto al presidente del agua o al ministro Vitar. Por eso digo, no quiero ser brutal, pero la gente hoy día también tiene una carga de rabia en donde yo creo que sí, efectivamente, los partidos y la política tienen estilos vigentes y mensajes vigentes. Pero si no entendemos desde la política y desde los partidos tradicionales que hay emisores desgastados, a la gente le va a seguir comentando, tú eres una persona de las comunicaciones, probablemente cuando prendes la tele y ves a alguien, antes de juzgar al mensaje, juzga al emisor. Y bueno, en los partidos políticos hemos abusado de ciertos emisores, de repente uno ve ahora los matinales y todo lo que está pasando, y con todo el respeto yo tengo la mayor valoración por lo que hizo la concertación, pero creo que a la gente común, el ciudadano que está todos los días en la calle y que tiene los problemas domésticos, yo creo que ahí le asocia errores a ciertos rostros. Y en ese sentido la política tiene que ser un poquito más audaz y también saber demostrar, decir que mira, no solamente queremos hacer las cosas distintas, sino que hay también gente nueva que no tiene que ver con la edad, tiene que ver con los estilos, yo creo, que también está dispuesto a hacer las cosas. Yo quiero tomar, Alejandra, esta cosa que habla del acuerdo, Manuel. Yo creo que para encauzar la crisis que estamos enfrentando no tenemos que ir acuerdo por acuerdo, porque siempre va a haber alguna insuficiencia, porque es imposible que satisfaga toda la necesidad o toda la expectativa del que le está al frente. Entonces, hoy día los tributarios, alguien dice que es insuficiente, después mañana hacer pensiones, después... Salud. Acuerdo por acuerdo siempre va a haber alguien que determine que es insuficiente, ya sea porque el acuerdo en sí mismo es insuficiente o ya sea porque no muestra un horizonte. Entonces yo creo que tenemos que apuntar a un acuerdo amplio político y social, gobierno-oposición por un lado, pero además con los distintos actores sociales. Yo distingo cuatro actores sociales. Primero, los alcaldes. Los alcaldes son actores legitimados, alcaldes y alcaldesas. Son actores legitimados y lo hay de distintos partidos. Entonces, un acuerdo de alcalde o alcaldesa, entiendo que se reúnen hoy día, pucha que ayudaría, ¿no? Que digan esto es lo que le proponemos al país. Segundo, las organizaciones de la sociedad civil, que están organizadas en 800, ONG, que la verdad que es bien relevante lo que están haciendo ahí, tienen experiencia en diálogo. Tercero, la mesa de unidad social. La mesa de unidad social, donde está la CUT, los distintos movimientos, sumamente relevante. Y cuarto, el mundo empresarial. Si nosotros estos cuatro, probablemente se me queda algún quinto, pero estos cuatro como sectores que formen parte de un acuerdo político y social, donde no vamos punto por punto, sino que los ponemos en un cronograma, donde decimos, paso uno, agenda social con estos temas asociada a tal fecha. Entonces, cae pensión y tributario, por cierto, pero cae salud, tarifa, salario, asociado por fecha. Después, agenda constituyente, estos pasos, cuándo se define el mecanismo, cómo se define, etc. Y eso acordarlo, acordar un cronograma, porque mucha gente a la que se manifiesta dice esto no va a pasar nada porque no ve un horizonte. No ve un horizonte. Y cuando se ve acuerdo por acuerdo, me parece insuficiente. Puede ser que sea insuficiente. Y por lo tanto tenemos que volver a discutirlo. Pero si lo ponemos en un horizonte completo, empieza a encauzarse la creación. De ahí agenda social, pero también agenda constituyente. Yo creo que ese es un camino tan importante como ir construyendo acuerdo por acuerdo. Pero no solo gobierno de oposición, sino que estos distintos actores, alcaldes, representantes de la sociedad civil, la mesa de la unidad social y el mundo empresarial. Si logramos que esos cuatro se empiecen a sentar juntos, yo creo que en algunos lugares lo están haciendo, eso ayudaría. Muy breve, porque ya se nos acabó el tiempo, pero ya para el cierre. Respecto solo a lo que decía Alberto, yo creo que está bien el marco que él da. Yo creo que el gran marco que tenemos es la nueva constitución, yendo de adelante hacia atrás. La nueva constitución, la discusión del presupuesto en dos reformas profundas, pensión y tributaria, pero la gente tiene que sentir que gana un triunfo ahora. O sea, llevamos 20 días de movilización hoy día. Un poco lo que yo leía ayer, la gente decía, mira, los parlamentarios cuando tienen que cambiar la asignación de las dietas se demoran un día en legislar. Bueno, podemos congelar el precio de la luz, la gratuidad de los adultos mayores, legislar esta semana el monopolio a los servicios básicos. Cuestiones que son urgentes, donde la gente sienta que la próxima semana, mira, en verdad estos tipos hicieron algo y se pusieron de acuerdo. Yo creo que es el desafío de la clase política, entender que la nueva constitución nos podemos demorar dos años y feliz que hagamos una nueva constitución. Pero hoy día la gente, hay una crisis actual, que no es solamente restablecer el orden público, sino que es la paz social. Y la paz social no es por la vía del orden público, sino que es por la vía de medidas que apunten a la justicia. Camila. Súper breve, yo creo que podemos hacer un resumen de lo que hemos dicho acá. A ninguno de nosotros y a la gente tampoco, pongámonos de ese lado, les gustan los acuerdos a puertas cerradas, en donde nadie entiende nada. Tenemos que lograr llegar a la gente de verdad explicando las cosas con un pizarrón, con un lapicito que nos permita que todos entendamos y que evidenciemos los cambios que necesitamos rápido ya, como dice Manuel. Y lo otro también, y creo que esto es una solicitud que he hecho ya en varios espacios, me gusta ver también a más mujeres participando de estos espacios. Los liderazgos de las mujeres están súper invisibilizados y creo que ya es el momento de que se incorpore a este 50% de la ciudadanía, porque somos mitad y mitad, y no se entiende que no se estén incorporando. Las mujeres en este caso, por ejemplo, tenemos una tasa de reemplazo de un 13%. O sea, este tipo de cosas ya no pueden seguir sucediendo en este nuevo Chile, las mujeres hemos levantado la voz, hemos dicho en las calles y en todos los espacios que necesitamos que se negara y que corresponde al 50% de la población, así que ese es un pedido abierto no solo para la política, sino que para todos los espacios. Bueno, ¿no último? Sí, en la misma línea, acuerdo social y político abierto de cara a la ciudadanía, por cierto, y con medidas de corto plazo, inmediatas y medidas de mediano y largo plazo. Se ha hablado del límite a la reelección, me tocó, si yo decía que tenía que haber límite a la reelección, no fui a una tercera reelección cuando era alcalde, ¿no? Y me parece que uno tiene que aplicar eso en consecuencia, también lo de la disminución de las dietas. Pero esas dos medidas que están en el ámbito político tienen que ir acompañadas de medidas sociales que beneficien a la ciudadanía. Pero vuelvo a decirlo, no solo una a una, sino que en un acuerdo marco global que encauce y le dé horizonte al nuevo Chile que tenemos que construir. Bueno, muchas gracias a los tres por habernos acompañado en este Leten Vivo y a todos ustedes también por haber seguido esta transmisión a través de nuestro sitio web, de nuestras redes sociales. Y los dejamos ahora invitados a que se iban revisando los contenidos de la tercera.com. ¡Gracias!